Deja que no eres infantil, ¿eh? ¡Anolo! ¡Eva! ¡Saludéis! ¡Anolo, que estaría con la pata! ¡Fran, Fran! ¡Coño, las mujeres se me fueron pa' acá! Me voy a hacerme la ecografía de la... ¿La qué? ¿Ecografía? ¡Ah! ¡De aquí! ¡Ah, vale! ¡Meno, me puedo! ¡Caba! ¡Estrecha! ¿Dónde? ¡Cógela! ¡Cógela! ¡A la pica! ¡Eso que es! ¿Qué es mi amigo? ¿Y la luna? Aquí estamos. A comer pica, comer pica jamón. ¡Ayuda!